Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ya a viernes y ya saben que los viernes hacemos una tertulia, porque ya saben que de los reyes de la casa vemos cómo los niños se lo pasan bien en sus clases extraescolares, de baile, de música, tenemos cuentacuentos, tenemos manualidades, un poquito de todo, pero los viernes toca el turno de darle a la húmeda, de hablar un poquito y saber cómo piensan nuestros niños. Pues hoy les voy a presentar a nuestros tertulianos, que los vamos a ver ahí. Buenas tardes chicos, hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, les voy a presentar, porque ustedes todavía no les conocen así físicamente, pero si ustedes se meten en YouTube, en ZAPE San Pedro, verán que hay un programa de radio y estos tres niños son los locutores, directores, productores, ellos hacen absolutamente todo. Vamos a saludar a Carla, Carla Benítez. Hola, Carla. ¿Qué tal? Soy Carla Bucayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿A ti te pone nerviosa esto de los medios de comunicación? Porque tú ya tienes experiencia. Bueno, todavía un poco. Todavía un poco. Bueno, pero tú ya llevas haciendo radio, ¿cuánto tiempo? Pues llevamos trece programas. Trece programas, es uno semanal, o sea que ya lleváis tres meses. Trece semanas. Claro, trece semanas, ya es mucho, es mucho tiempo. Bueno, ahora me vas a contar, me vas a contar cómo es esto de la radio, pero vamos a saludar a, bueno, de Carla vamos a pasar a Sofía. Sofía Benítez. Hola, Sofía. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Oye, hasta ahora de la tarde, a las tres y media de la tarde, ¿qué hacen los niños de vuestra edad? Porque, claro, ¿a qué hora salís del cole? Nosotros salimos del colegio a las dos. A las dos. ¿Y te llegas a casa y qué haces? ¿Qué haces? Pues yo llego a casa, como, descanso y me pongo a hacer los deberes. A hacer los deberes, o sea que, pero ¿a qué hora te pones a hacer los deberes? Más o menos. Depende del día. O sea que tú no tienes un horario fijo. No. Bueno, pero tú a esta hora, a las tres y media, es tu horita, vamos a decir, un poco de descanso, digamos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, querida Sofía. Y vamos a presentar a Pablo, Pablo Díaz. Hola, Pablo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien. ¿También recién comido prácticamente? Sí, la verdad que sí. ¿Y tú a qué hora haces los deberes? Normalmente, ¿cuál es tu hora para hacer los deberes? Pues yo normalmente es nada más terminar de comer, subo a mi habitación, hago los deberes y ya luego el resto de la tarde la tengo libre. Bien, porque me imagino tanto Carla, Sofía como Pablo tenéis normalmente deberes en casa, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Y qué opináis de esto de los deberes? Porque claro, hay niños o hay familias, incluso papás y hasta profesores, no todos, pero hay muchos que dicen que están en contra de mandar deberes a casa, que los niños tienen que trabajar en el cole y que luego en casa jugar, descansar y hacer otras cosas, que deberes en casa no. Y otros dicen lo contrario, que es bueno que hagan deberes en casa para que se creen un hábito de estudio. ¿Qué opináis vosotros? ¿Deberes sí o deberes no? A ver, ¿quién empieza? A ver, venga. Pues yo misma. Venga, pues tú misma, venga, empieza. A ver, ¿deberes sí o deberes no? Venga, mójate un poco. Yo creo que sí, porque es como para seguir teniendo, es como si has dado algo nuevo en la clase, pues con las actividades que te manda, entendiéndolo más, ¿no? Vale. Pero ¿cuántos deberes? Tú más o menos, vamos, piensa por ejemplo, el día que más tiempo, que más deberes has tenido, que te has tirado un montón de tiempo haciendo deberes. Algunos sí que tú recuerdes que dices, fíjate, me puse a las tres y acabé... A ver. Bueno, yo también es que me despisto mucho. Sí, ¿cómo que te despistas? ¿Eso qué significa? Que me entretengo con una mosca. Ah, bueno, eso lo tienes tú asumido por lo que veo, Carla. Pero ¿sueles dedicarle muchas horas a los deberes? ¿A ti te parece que hay que mandar muchos, unos pocos? Bueno, tampoco, ni muchos ni pocos. Una cantidad considerable, porque también solemos estudiar para que los exámenes no nos pillen. Vale, vale. Es decir, que más o menos, Sofía, ¿cuánto tiempo habría que dedicarle a los deberes? Porque tú eres deberes sí o deberes no. Que depende cuántos manden. Si mandan muchos, pues... Te parece una locura, claro. Es una locura, pero también depende de si tú lo hayas entendido bien en clase. Si tú lo has entendido bien en clase, los deberes te parecen innecesarios, pero si tú no lo has entendido en clase, pues los deberes te vendrían bien, más bien. O sea, ¿tú cuánto tiempo le dedicas a los deberes, Sofía? Dos horas, tres... Dos, tres horas, pero solo de deberes, sin estudiar. Solo sin estudiar. No, y estudiando y estudiando también. Ah, y estudiando. Dos, tres horas, está muy bien. Bueno, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Deberes sí o deberes no? Pues yo opino que los deberes son necesarios cuando no has entendido. Bien. Si has entendido las cosas, pues a mí no me harían falta deberes, pero eso sí que algunos días me han dado demasiada tarea, porque depende del día, tenemos una, dos horas de deberes y otros días podemos llegar a tener cinco. Madre mía, y luego, claro, cada profesor os manda su tarea, con lo cual se va juntando la de una asignatura y otra, y al final tenéis un montón. Vosotros entendéis los profesores que dicen que sí es bueno tener deberes, porque os crea el hábito de estudio, el hábito de estudio, porque ahora, claro, ahora ya estáis... ¿En qué curso estáis? En quinto. Claro, a medida que vayan pasando los cursos, cada vez tendréis más materia que estudiar, más cosas que estudiar, y entonces, si no tenéis el hábito de estudiar, pues cada vez os va a costar más trabajo. Ahora, si dedicáis, por ejemplo, como dice Sofía, dos, tres horitas todos los días, pues al final el cerebro es como... hay que hacer gimnasia con él. ¿Vosotros pensáis que es bueno para esto, precisamente, para tener un hábito? Sí. Sí, ¿no? Bueno, pero lo que dice Pablo, sin exagerar, lo justo y necesario, ¿no? Sí, eso, eso. Sí, porque sobre todo luego también querréis hacer otras cosas, o sea, está muy bien que hay que hacer deberes, hay que estudiar, pero también tenéis que tener tiempo libre. He visto al principio que Carla tiene puesto un fondo, que te has puesto ahí un croma muy chulo, un fondo, y me has dicho que es de un libro que estás leyendo, cuéntame. Bueno, pues me gusta mucho leer, siempre me ha gustado, y ahora estoy leyendo un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Ah, muy bien, y lo estás leyendo y te encanta, o sea, que a ti te gusta mucho leer. Sí. ¿Eso es lo que tú haces en tu tiempo libre? También hay más cosas. ¿Por ejemplo? A veces juego con mi hermano, pinto, digital, me gusta pintar digital y también, sobre todo, con la acuarela y con el lápiz. O sea, que a ti te gusta lo artístico, ¿no? Pintar. Pero últimamente no pinto mucho porque tengo demasiados deberes. Claro, tienes muchos deberes, ese es el problema, que luego no dedicáis tiempo a vuestras actividades. Sofía, por ejemplo, bueno, y a Pablo también se lo voy a preguntar, ¿qué otras actividades os gusta hacer cuando tenéis tiempo libre? Pues a mí me gusta mucho también dibujar, ni lo que es, no sé, dibujar. También me gusta mucho ver películas y series. Ah, muy bien, yo también soy muy de pelis, también me gustan mucho también las series. Y tú, Pablo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu actividad, la que más te gusta? Pues la que más me gusta, sin duda, es dibujar digitalmente. Ah, ¿y esto cómo lo hacéis? Porque claro, vosotros sois vuestra generación, ya sois la generación Z, ya no sois ni Millenium, ya sois la Z, que habéis nacido, sois la generación digital, ya el móvil digital, todo digital y conocéis un montón de aplicaciones, ¿no? Un montón de juegos. Y esto lo tenéis ya como que muy asumido. Fíjate, yo con lo mayor que soy, cuando yo tenía vuestra edad, yo jugaba, yo salía mucho a la calle, jugaba mucho en la calle, a la comba, al elástico. ¿Jugáis vosotras mucho en la calle? Sí. Yo, además, detrás de mi casa tengo un parque, donde normalmente suelo salir a jugar de vez en cuando. Un ratito. ¿Y te encuentras con más niños o hay niños en la calle o no hay muchos? Bueno, yo es que tampoco, yo con los amigos que tengo ya tengo suficiente, la verdad es que no suelo salir a jugar con más gente cuando salgo al parque. O sea, que ya tienes tu grupillo, ¿no? Tu pandilla y siempre quedáis a jugar en la calle. Es que hay mucha gente, no sé qué os parece a vosotros, que se quejan porque dicen que ya no se ven niños jugando en la calle. Que ya los niños se encierran mucho en casa, que están mucho con el móvil, con la tablet, con las tecnologías y que eso de salir a la calle, comerse el bocadillo en la calle y jugar al fútbol o jugar a la cuerda, a la comba, que ya no se ven niños. En vuestro entorno, ¿cómo lo veis? Carla, por ejemplo, ¿en tu entorno hay muchos? Bueno, cuéntame. Yo soy de tener muchos amigos y aunque sea para cinco minutos, yo de hacer amigos, hago amigos súper fácilmente. A mí me gusta mucho tener amigos. ¿Sí? Sí, pero antes salía con mis vecinos a jugar, siempre todas las tardes salía a jugar con mis vecinos, pero con esto del COVID ya no salimos a jugar. Bueno, en eso tienes razón, que es que ahora con las circunstancias es verdad que ahora no se puede salir, pero bueno, en condiciones normales, quitando esto de la pandemia, ¿suele haber niños que juegas? Carla, tú sales a jugar a la calle, quitando ahora con la época de la pandemia, ¿juegas? ¿Y a qué juegas? Sí, pues normalmente pillapilla, escondite, también solemos jugar reto y verdad, que es o dices un reto y tú lo tienes que hacer o tienes que decir un secreto tuyo. Bueno, madre mía, no te voy a preguntar yo por los secretos. Carla, hoy no toca. Quizá en otro programa te pregunto. Sofía, ¿tú te gusta salir a la calle a jugar? Lo haces a menudo, quitando ahora lo de la pandemia, ¿eh? Bueno, nosotros antes, una vez más o menos a la semana o dos, si salíamos abajo a la calle donde yo vivo, que es peatonal, pues salíamos con, a lo mejor yo salía con mi hermano y las bicicletas o el patín, y estábamos ahí un rato y si se nos olvidaba algo, pues subíamos a la casa y bajábamos. Bueno, o sea que, Sofía, tú tienes suerte porque vives en una calle que es peatonal, yo no sé si en la zona en la que vivís hay parque de juego o hay plazas para jugar, que se pueda jugar a la pelota, porque luego hay muchas calles que yo lo veo que pone prohibido jugar a la pelota. O sea, vamos a ver, las calles siempre han sido para los niños, ¿no? Ahora son para los coches. ¿Qué opináis? A ver, Pablo, ¿te gusta jugar con la pelota? Depende de qué juego, porque, por ejemplo, a mí no me gusta nada el fútbol, pero sí que me gusta bastante el baloncesto. Yo tampoco. Claro, y jugar al baloncesto. Bueno, yo digo cualquier juego de pelota. Le preguntaba a Pablo como si esto de jugar al balón o eso fuera cosa de chicos, porque hay chicas que juegan súper bien. Bueno, no quiero dejar pasar hoy, porque he hablado de vuestro programa de radio, quiero que me contéis cómo surgió la idea, porque el programa Radio ZAPE San Pedro lo lleváis entre los tres, ¿no? No, bueno. A ver, ¿qué me cuenta? A ver, ahora, bueno, hay una nueva, bueno, nueva, ¿no? Porque ya lleva algunos cuantos capítulos de radio aquí. Sí. Pero sí, es Dominica, que está ahora en la radio con nosotros. O sea, que sois cuatro. Sí. Perfecto. Más nuestro profe que hace mucho. Bueno, Joaquín, desde luego que hace un trabajazo con vosotros. A él le encanta la radio también, hay que decirlo, que lo hace muy bien, muy bien. Bueno, contadme cómo es vuestro programa, cómo lo organizáis, qué secciones tenéis. A ver, ¿quién me cuenta? Bueno, vais a contar entre los tres. Venga, ¿cómo surge la idea de hacer un programa de radio? Venga, a ver. Pues, a ver, bueno, tengo la... A ver, venga, Carla. Si preguntas, ¿cómo surge? Pues, nuestro profesor nos propuso hacer un programa de radio porque en los alumnos de PECAI normalmente se hacen algunos proyectos. Sí. Y el año pasado hicimos un teatro de, en vez de los tres reyes magos, hicimos las tres reinas magas. Bueno, mira. Y Pablo se tuvo que disfrazar de chica. Muy original, oye, muy original. Entonces, surge la idea de hacer un programa de radio y vosotros, de entrada, ¿habíais escuchado alguna vez la radio antes? Sí. En el coche. En el coche, ¿eh? Música, más bien. Además, mi padre escucha mucho la radio, yo sí la había escuchado más veces. Sí, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿hay que organizar un programa? Porque, claro, un formato de programa es presentación, entrevistas, secciones... ¿Cómo repartís el trabajo? A ver, Sofía, ¿cómo se organiza? Todos los sábados siempre nos reunimos. En este sábado no nos hemos reunido porque teníamos que hacer la entrevista del programa que va a salir ahora, que teníamos que ir con retraso. Pero, normalmente, todos los sábados nos reunimos y las secciones turnan cada dos semanas. Ajá. Por ejemplo, si yo esta semana tengo deportes y acertijos, pues, la semana que viene también tendré las mismas secciones y dentro de una semana más, cambiarán las secciones. Así, se van rotando aleatoriamente. Para que todos hagáis de todo, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Tú de cuál han sido tus secciones esta semana, por ejemplo? Estas dos semanas que te tocan. Eh, acertijos y deportes. ¿Y cómo buscas la información? Por ejemplo, de deportes. ¿Pero de qué habláis de deportes? De deportes, pues, depende de la actividad que cojamos. Se habla de una cosa o de otras. Porque si yo voy a hablar de la historia del baloncesto, a lo mejor la historia del baloncesto es algo divertida, pero, sin embargo, la del golf no. No. Entonces, si yo veo que la del golf no es algo dinámico, pues se habla de otra cosa del golf. Vale. O sea, que tú vas un poco seleccionando un deporte y buscas cosas divertidas o entretenidas de ese deporte. ¿Y los acertijos? Los acertijos solemos tener páginas de internet donde buscamos acertijos o, si no, a lo mejor de alguna película que veamos de, oye, este acertijo, no sé qué, y vamos añadiendolos. O sea, que estáis todo el día pensando. Sí, sí, dime, Carla. También de libros. También de libros. Yo muchas veces he utilizado libros de mi casa. Claro. O sea, que vosotros estáis siempre, siempre estáis trabajando, porque aparte del trabajo que tenéis con vuestros deberes, vuestros exámenes, estáis siempre pensando, ay, esto para el programa. Ay, siempre estáis ahí manejando, ¿no? Sí. Bueno, y Pablo, ¿cuáles son las secciones que te han tocado? Porque ya sé que a Sofía le ha tocado acertijos y deportes. ¿Y a ti qué te ha tocado esta semana? Curiosidades y cocina. Curiosidades y cocina. ¿Y cómo buscas? Me imagino que en internet estarás todo el día ahí buscando cosas, ¿no? Sí, para curiosidades también buscamos por internet curiosidades normalmente. Claro. ¿Quién ha hecho la camiseta? Y ahí ya encontramos curiosidades. O si no también que hayamos visto en cualquier lado alguna curiosidad, en un libro, en una película, en cualquier lado. Claro. Y Pablo, ¿quién ha hecho esa cabecera de sabías que...? Porque yo os escucho vuestro programa, ¿eh? ¿Quién la ha hecho? Pues lo de sabías que... Es que principalmente curiosidades se iba a llamar sabías que... pero al final le pasamos el nombre a curiosidades. De todos modos seguimos diciendo, ¿sabías qué? Bueno, que queda muy bien. La verdad que queda muy divertido. Carla, ¿cuáles son tus secciones esta semana? Biblioteca y noticias. Uy, esta... Bueno, biblioteca supongo que es recomendar un libro, ¿no? Sí, yo me he leído bastantes, así que... Tú eres booktuber total, porque tú ahí de libros, eso lo tienes tú chupado. Pero noticias... Claro, buscarás temas de actualidad, ¿no? Sí, es la que más nos cuesta y es la que más nos suele ayudar el profe. Claro. Porque tenemos que buscar que sean de actualidad. Y normalmente no queremos coger muchas del cobre porque no nos gusta ese tema. Claro, aparte que ya... Y es verdad que ya me se ha tocado mucho, es un poquito pesado ya. Ahora que están las cosas un poquito mejor, vamos a cruzar los dedos y seguimos siendo responsables. Bueno, pues entonces yo voy a preguntar. A ver, Sofía, necesito que me digas un acertijo, alguno así que tú te acuerdes. Pablo, me has dicho que era... ¿Curiosidad psicocina? Pues dime una curiosidad. Y Carla, ¿me tienes que decir un libro? Venga, pues vamos a empezar por el acertijo. Yo soy muy mala con los acertijos, pero bueno... El acertijo, a ver qué pienso en uno. A ver, o alguno que tengas por ahí apuntado o del último que tú... Así que tú te acuerdes, aunque sea fácil leerlo. Ya me acuerdo. Vale, ya me acuerdo de uno. Venga. ¿Cuál es el hombre que siempre... No, perdón. ¿Cuál es la mujer que sabe siempre dónde está su marido? Esa salió en un programa. Vale, pero yo no... ¿Cuál es la mujer que siempre sabe... Pues eso es muy difícil que las mujeres sepamos siempre dónde están los maridos. Bueno, esta sí, lo sabe siempre. Esta lo sabe siempre, ¿no? Nunca falla, ¿no? Nunca falla. Una pista. La soltera, ¿no? La que no está casada, la que lo sabe, ¿no? No. Quizá antes sí estaba casada, ahora ya no. Ay, ya sé, ya lo sé. Uy, la viuda. Sí. Bueno, eso es más que un acertijo, es un chiste, ¿eh? Un chiste. Oye, que por cierto, podéis hacer una sección de chistes. Ir con un móvil y grabar en clase que los niños te cuenten chistes. ¿Me cuentes un chiste? Y que los niños cuenten chistes. Bueno, no sé si los chistes son tan buenos, ¿eh? Bueno, algunos... Ir por mucha gente que sabe de quién estoy hablando. Claro, es que no... Estás hablando de mí, ¿verdad? No todos los chistes son buenos, pero es una buena idea. Porque con el mismo móvil de audio, que te cuenten un chiste, hombre, que no sean muy picantes y esas cosas, pero que... y luego ya le ponéis un aplauso o un... podría quedar bien. A ver, Pablo. La curiosidad. Venga, la curiosidad. ¿Sabías que un diente es tan duro como una piedra? ¿Un diamante es tan duro como una piedra? No, un diente. Ah, un diente. Sí. Pero, o sea, quiere decir que no sé... Bueno, claro, es duro como una piedra. Pero también se puede romper, ¿no? Sí. ¿Se os ha roto un diente alguno a vosotros alguna vez? No, no. Pero a mi padre sí. A mí dice, mira, yo de pequeña estaba bebiendo con una botella de refresco y era de cristal y llegó mi hermana, muy graciosa ella, y me dio así y me partió el diente. O sea que... A mi padre las dos paletas. Ay, pobre. A mi hermana igual. Igual. En fin, pero bueno, menos mal que luego estar esas cosas que una funda y eso ya se arregla, se arregla. Bueno, pues una curiosidad. Mira, los dientes son tan duros como las piedras. Pues está muy bien. Y un libro, Carla, recomiéndame un libro. A mí, uno de los libros que más me ha gustado, Mujercitas. Mujercitas. Bueno, pero has visto la peli, ¿no? ¿Has visto la película? Sí, pero el libro me gustó muchísimo más. Muchísimo más. Bueno, pues Mujercitas, yo también me leí de pequeña ese libro y me gustó mucho, mucho, mucho. La verdad, lo recomiendo. Y también había dicho Sofía que le gustan mucho las películas y las series. Recomiéndame una película. Bueno, es complicado. La última que hayas visto, venga. No me acuerdo. No te acuerdo de ninguna. Ah, sí, sí me acuerdo. Venga. Atrápame esos fantasmas, Jolín. A ver otro día con mi padre otra vez. Bueno, esa es de humor. Me voy a reír un rato, ¿no? Y de terror. Y de terror, ahí todo mezclado. Bueno, pues oye, me ha gustado mucho porque me he gustado. Hemos hablado un poquito de todo, chicos, pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué os parece? Soy muy rápido. Súper volado porque hemos estado muy entretenidos. Oye, contaré con vosotros en dos o tres semanas, volvemos a contar con vosotros, ¿vale? Vale. Y ya si me proponéis vosotros temas de los que queráis hablar, cosas que os preocupen, ya os pediré que me recomendéis alguna aplicación así de esas entretenidas, como el Refase o el TikTok o alguna cosa de esas, para yo aprender porque me estoy quedando un poco anticuada, tengo que decirlo. Bueno, Carla, muchas gracias, Sofía, gracias y Pablo, muchas gracias por este ratito. Bueno, ya estamos a viernes, haceros los deberes de prisa y corriendo y que tengáis un buen fin de semana. Gracias. Un besito muy grande, queréis repetir, ¿no? Sí, sí. Vale, yo también, yo también. Un beso, chicos, muchas gracias. Adiós. Adiós. Y a todos nuestros espectadores, hemos acabado una semanita, espero que hayan disfrutado de Los Reyes de la Casa y el próximo lunes a las tres y media, Más Reyes de la Casa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.